Hola amigos como estan estamos con un video mas aqui de Alochaping Y aqui estamos en el llamado Y aqui estamos en el llamado Y aqui estamos en el llamado Y comprando colomitas aqui para la persona Y también hay sabor a la mano en el que estaba Gracias por habernos venido siempre Y vamos a ver que es lo que Vamos a encontrar aca Y si se preguntaran donde estan los demas No sabemos se perdieron No se perdieron en el mercado Ah si se perdieron Esta es para hombre Ah para hombre Hola Nodias Blanquita como estas? Hola Bien Esta es 26 verdad? Ah a 3 ¿Donde llegaste a los demas compañeros? A ver se perdieron Se perdieron en el mercado Si se perdieron Jajaja La de color es de azul Esta que esta es de baile Ayer Ayer ¿No ayer? ¿Cuál esta es de este? ¿Cuál esta es de este? ¿El de este o el de este? Depende si es alta la persona o pequeña Depende si es alta la persona o pequeña Como yo Ah mejor esta Como los Si ¿Cuál? Si Tú vas a la A ver ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué color preto lo llevamos? Esta es la de igual que se llevaba a Don Reyes, no tiene otro color para diferenciar Esta es la de color este Ah, no, pero esta no ¿De Don Reyes la verde? No, fue igual de este color ¿Como azul? Tenemos este que está aquí Tenemos este Y la negra con verde ¿Qué es? No, el sentadero Nada más es un poco más alto Pero el número no es más alto la bicicleta Pero el timón es el mismo Esta está bonita ve, pero esta es solo para andar Chilereando Esta está bonita ve, pero esta es solo para andar Chilereando así para Hacer muecas y maromas ¿Usted ya está arreglada o no está arreglada verdad? ¿Qué está? ¿Quiere cuando cuenta? No solo para el precio normal No, 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 no Ay, ay, ay ¿Esta queda aquí? Esta cara va Pero esta es así para hacer así maromas y todo va No, pero esta no Ya no es brutal, no vamos a ver Esta está bonita, mira porque trae todos sus accesorios Lo único que sería igual a la bicicleta de Don Reyes Ok, entonces Le llevamos la multicolor Hay algunos han buscado Pero cuando han venido y han comprado Solo hay así ¿Cómo? De un solo tono y como buscan así de varios colores ¿Multicolor? ¿Le llevamos esa? Sí O esta a la 26 ¿Está bonita? ¿Está bonita? En 26 no hay 10 de colores Ya Es que lo tuve como Ahora que entra Porque el camión entra a la mercadería Esto es diferente Entra pura ropa, ropa con negro, ropa maría Si no hay el otro azul no hay clavos Si no hay el otro azul no hay clavos Todos vamos ¿Alguien se tiene que ir a montar la bicicleta? Bueno entonces Estas dos están muy bonitas Las bicicletas están muy bonitas las dos Y vamos a ver Ahorita Cuán nos vamos a llevar Este va a ser para un señor ya mayor Después voy a decir La persona que lo marcó Si es para un señor mayor Yo prefiero un color menos así Más discreto Digo yo no sé No va ¿Está bien? ¿Está bien hecho o no? Una persona como de unos 50 años ponerle Si un color mejor más oscuro Digo yo así más Creo que uno vino y vino a agarrar la 26 Y a él le gustó La motoquesa verde ¿Como esta? Ajá Esa le gustó Con él ya era señor ¿Como qué hora era? Digo ¿Como qué edad tenía? Tenía 30 años de los 50 Porque era canocito Y él no era tan alto Y él andaba una 26 Y cada cabal alcanzaba Si Entonces yo iba una 26 ¿Sabes una cosa? Usted es una persona bastante mayor Acordate que nosotros ya los viejos Ya no nos gustan los colores y los sin colores Sino que ya nos gusta un color todo así Más diferente Más discreto, más suave Más distinto Más distinto Acá viene está muy fuerte Porque es para hacer Más para Para un patojo Sí Porque a él les gusta andar ahí coloreando Entonces Nos vamos a llevar este 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 Mejor si lo sacamos ya para arreglar Este Esta bonita Esta turquera esta bonita Esta bonita Esta bonita Bueno iba Cate con su nueva bicicleta entonces 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 La van a dejar aquí mirar Que se vieron Vaya Vaya Que hay dos Hay dos colores Y el frío Ah Ese rojo Con Con Como se llama Ah Esta más bonita Esa roma Esta Ajá Esta Esta está más bonita Porque no tiene un color así Muy Muy feo Muy fuerte Esta vez La de rojo con azul La de rojo con azul Entonces cuál Esta A mí me gustó esa Yo no sé va ¿Cuál? Esa Esa me gustó a mí ¿Quién vota por esta? Yo ¿Cuál te gusta más que a ti esta o la otra? ¿Y cuál es la viejita? ¿Cuál te gustará más? ¿Cuál? ¿Cuál es la viejita? ¿Cuál? ¿Cuál es la viejita? ¿Cuál es la viejita? ¿Cuál es la viejita? ¿Y usted? ¿Roma cuál prefiere? Dijo Esa es como para medio señor O sea, como para mí Yo llévele esta entonces ¿Esta? Si Lo que importa es el uso también que le va a dar — Evet ay mira un chuchiviris que eres un chuchuchito así no? Katy que eres un chuchuchito así es un chihuahua voy a sacar mi padel voy a ir a la persona mejor que opinas de ese perrito? del perrito? yo pensaba que era la cicla ah del perrito que esta muy hermoso como que no hubiera cariñada fíjate que a mi me gustan los perritos pero desde que me mataron a mi perrito me quedo ese sentimiento ya no quiero a otro perrito era un chuchillo con el chuchuchuchito bueno Roma iba a decirle a quien fue el que lo mandó y toda la información la señora de Ecuador de Ecuador creo que que si o perdón si me equivoqué se llama Julia Aida Naula Morocho Julia Aida Naula Morocho ella me mandó una cantidad de dinero de 2837.90 wow bravo ella me dijo ella me dijo que le comprara la bicicleta y con el resto de dinero que le comprara una tucama pero la cama yo creo que si no me equivoco también alguien más le compró entonces lo que puedo hacer ahí en ese caso es ir a ver si que es lo que necesita va si porque si ya tiene caminado y va a otra cama doble cama se lo voy a asegurarme primero voy a asegurarme si lo necesita si no lo necesita pues entonces yo le compro otra cosa vamos a ver ahí que puedo comprar no sé por ejemplo víveres bueno esto es una persona ya sola no tiene quien le cocine nada tal vez una estufita un cilindro alguna cosa así va si no le entregamos el efectivo mejor para que ella para que él vea quien pueda comprar pero si por decir la la bicicleta si me dijo la señora que yo podría comprar la bicicleta a ella está muy bonita la bicicleta buen color tiene muy bonito muy bonito muy bonito calidad así que vamos a hacer esa compra así que vamos a llevar la bicicleta y vamos a ver si podemos llevar la cama si no otra cosa verdad y como aquí cualquier ratito venimos a la nueva a ver lo que necesita el verdad si vamos a llevar los de esos vamos a llevar así que muchas gracias a las personas que lo están viendo va a ser una llamada ahorita para allá que alguien vaya a ver si necesito la cama o no si no lo necesita entonces no lo voy a comprar si lo necesita si lo voy a comprar muy bien ya está allá ya 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 voy a sacar mi cama de mi mochila usted con confianza ahora la mochila es que hoy ya soy tortuga ninja todo lo trago de la espalda de mi caparazón bueno muchas gracias a la persona que se comunicó con Román entonces que Dios me la bendiga mucho y la verdad de que esa bicicleta y todo lo que le mandó a usted le va a ser de mucha ayuda al señor aquí traigo las cenizas de mis dedos que me quitó miren miren que tengo nada bueno y que tiene que decir aquí las dos patocas porque nosotros los dos otros los del grupo se nos perdieron en el mercado y los tenemos que ir a buscar bueno ellos se aventaron y me dijeron y gracias y después quisimos agarrarlos y no se pudo y quisimos agarrar a las chicas y a los chicos y ya no se pudo ahí a los mentirosos pues mentirosos nos van a juntar a nosotros pero como aquí están las patocas aquí el otro resto de a los chapín día nos salva a la suscriptora ahí que tienen que decir no pues esa es la suscriptora va gracias por tener su corazón va este esta personita que tal vez lo más que todo lo necesita va no ha dicho pasión va pero tal vez se ve va que si lo necesita todo y primero Dios siempre va a estar a su día y gracias por tenerle ese aprecio ese buen corazón hacia él y esa confianza hacia Romario también se lo agradecemos esperamos también otras personas que confíen en nosotros en Miguel en Chino en Dairi en Domingo en Romario en Alejandra en Luchi esperamos que confíen nosotros y sé que no los vamos a desintenar de todo eso para que confíen son los primeros que tienen que tener confianza en Chicoca y nosotros aquí ante ustedes se los agradecemos que yo los vendría siempre y yo se los voy a dar a todos gracias saludos ahí también a todas esas personas que van a ver este video y esperamos buenos comentarios saluditos y bendiciones eso Kateri vamos a ver que nos dicen blanca bueno muchas gracias a la autosustritora que mandó este regalo para esa familia y muchas gracias a ella o a él por mandar bueno bendiciones que salga adelante con su dinero yo creo que por ahí no hay casi trabajo pero hay que poca a poca poquito está ganando no está compartiendo con la familia y muchas gracias a esta persona y bendiciones para ella donde se encuentre Dios bueno esas son las palabras de blanca y Kateri creo que hizo un gran esfuerzo por llevar la bicicleta allá entonces nos vamos a despedir y más nos miramos en el siguiente video saludos a todos bendiciones a todos y gracias a la señora de Ecuador que se buscó con Romario va a ser muy feliz allá está Romario adiós y vamos a ir a buscar los que nos despedimos en el mercado del otro grupo vuelo chupín